El último partido de la temporada para el Club Deportivo Multisport se disputó este pasado domingo en los Palacios y Villafranca. Recibían al líder y campeón de la Liga, el Club Deportivo Amigos del Deporte, Café Herbar Santa Ana. A pesar de ser campeones desde hace cuatro semanas, los de Ecija salieron fuertes y antes del primer minuto de juego ya lograron el primer tanto del partido. Tras esta sorpresa inicial, los palaciegos comenzaron a presionar a pista completa sin dejar pensar al equipo visitante, haciendo que la salida con el balón jugado fuese difícil y obligándolos al saque en largo del portero. A pesar de la intensa presión, el Multisport no conseguía materializar las jugadas con goles, mientras que su rival, a falta de 30 segundos, aprovechó una jugada de triangulación para poner el 0-2 con el que se llegaba al descanso. Se reanudó el partido con los palaciegos volviendo a presionar y creando las mejores ocasiones, que finalmente eran desbaratadas por el portero visitante, quien en uno de esos balones atajados aprovechaba para lanzar desde su área y conseguir el 0-3 definitivo para el equipo de Ecija. Con esta derrota el Multisport cerraba una buena temporada, a pesar de las lesiones sufridas y la ausencia de algunos jugadores por motivos laborales. El equipo, que está pasando complicaciones económicas, precisa de nuevos patrocinadores de cara a la próxima temporada, en la que se espera poder soñar con un ascenso a tercera división.